El carnaval es de todos. Esa relación del artista del carnaval con la comunidad era mucho más estrecha. Sábanas y de todo para tapar los muñecos. Nos ayudaban, tarde por la noche se levantaban, dos, tres, cuatro de la mañana. Polladas de café, empanadas. Todos los vecinos del barrio, no eran pintores, no eran artistas, estaban con nosotros. Los vecinos eran bien unidos. Con el paso de los años esa relación ha ido modificándose lamentablemente en contra del artista y el cultor del carnaval. Motociclistas que en ocasiones se pasan por encima de los bloques de danzantes. Como por esta esquina llegaba un señor, primero como muy entusiasmado, muy alegre y pensábamos que era que le gustaba el trabajo que estábamos haciendo y de repente se nos acercó y comenzó a agredirnos verbalmente. Tienen una droguería, tienen un almacén, entonces se cierra la vía y ellos piensan que por cerrar la vía ellos no van a vender. Que también se entienda que nosotros no estamos haciéndole un daño ni quitando espacios a nadie, simplemente estamos tratando de construir espacios de cultura para la gente. Yo le pediría a la ciudadanía que tenga que sea más flexible con los artesanos que si pronto están utilizando la vía con la carpa, pues que le hagan una sugerencia. El carnaval es parte de todos. Estamos haciendo cultura. Porque somos patrimonio. Construyamos el carnaval entre todos.